También Elías era un gran profeta y además tenía, este se había situado bien, estaba en el monte Carmelo y desde el oriente dominaba todo el Mediterráneo. Eso está bien, es buen paisaje porque ser ciego en ciertas partes, como dice el poeta de Granada, pues es una desgracia, pero ser ciego en Granada es mucha desgracia. No es lo mismo ser ciego en cualquier parte, claro. Ser ciego en la noche no se pierde mucho, ser ciego en el día sí. Dale limosna mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Pues eso, esta es Granada, este es el Mediterráneo y Elías que tenía buena vista, se estableció en el monte Carmelo, buen mirador sobre el Mediterráneo y tenía buena vista, era un gran profeta. Y un buen día sintió que el Mediterráneo le crecía por dentro, aguas arriba, por todas las venas de la sangre y también tuvo ganas ya viejo de ver a Dios. Lo que pasa es que no habló con Dios, como dice, quiero ver la cara. Moisés, Elías sintió por dentro que Dios le decía, un día iré a verte, te haré una visita. Se ve que a Dios le gustaba la montaña, la atalaya. Iré a verte. O sea, que Elías siente por dentro que Dios dice que va a verlo. Otra vez el tema. ¿Y qué será? ¿Que es que me he de morir ya? Y otra vez. Vamos a situar en la historia, pero en una historia muy peculiar. Fíjense que es otro tema, e insisto en el problema. Mucha gente ve a Dios y no ve a Dios. Y hay mucha gente que sí ve a Dios, pero no habla. ¿Cómo es una aparición de Dios? Acabamos de ver la de la historia. Dios, que ha prometido que vendrá y ha venido a Moisés, Dios que ha prometido que vendrá, se hace presente en unas pisadas lejanas que van sonando, se acerca. Por ejemplo, por los patriarcas, el paleolítico, el neolítico, es Dios que viene hasta que llega. Y cuando abre los ojos ya pasado, le ves que se va. Ves todo el futuro que va viniendo, Dios que camina por el futuro. No es que Dios para delante de ti, como quisieran los que le ven. He visto a Dios y se ha parado delante de mí. Mira, que escaparate. No, no. Dios no se para. Dios pasa por mí y sigue adelante. Todo el futuro es de Dios y es mío. Pero el detalle de Elías es más grande todavía. Siente que Dios le va a aparecer. Y dice el texto del primer libro de los reyes. Y un día, vino un terremoto de tal categoría que todo se sacudía y se movía y se rompían las piedras. Y Elías que estaba en su caverna, sacó la naricita y dice, en tanto ruido no viene Dios. Y se metió otra vez a su cocina. Eso está el buen ojo, ¿eh? Y si viniera Dios en el terremoto, ah, no. Este sentido del olfato de la presencia de Dios le debe tener el cristiano. El de hoy sobre todo. Hoy estamos en un terremoto. Y no viene, no, en el terremoto no viene Dios. Elías se va tan pancho. Cuidado que se está jugando la visión de Dios, casi nada. Solamente asoma la nariz y dice, no, tanto ruido no. Y se mete. Unos días después viene un vendaval que se llevaba por delante los cedros del Líbano, los pinos y las rocas de las montañas. Elías oye el ruido, otra vez. Se asoma, mira hacia el Mediterráneo y con el buen ojo que tenía y dice, no, Dios no viene en tanto viento. Y pasaron unos días y al final fue un fuego, un crepitante fuego por el que ardían las montañas, los bosques, todo ardía. Y al oír tanta crepitación, Elías sale otra vez con su hocico fuera, huele la cosa y dice, en tanto estruendo de fuego no viene Dios. Se metió. Y entonces, ¿en qué vino Dios? Pues fíjense, Dios viene por la historia. Ya lo ven, estos son datos históricos, otra vez, el terremoto, ¿qué nos pasa en la historia? A mí mismo, tengo un terremoto por dentro. El terremoto en sí no me trae Dios, pero espérate, verás. Entonces, ¿qué es? Que Dios es una aparición. No, no, Dios no se aparece, Dios es invisible. Así como antes se ve por el pasar de la historia. Ahora fíjate cómo se ve. Una tarde, serena, sobre la puerta de su cueva, sentadito, estaba Elías. Mirando hacia el Mediterráneo, contemplando la inmensidad del mar sonoro, por el cual el sol se ponía. Pues si miraba al Mediterráneo, miraba a Poniente. Entonces, por el cual el sol se ponía. Y en aquel momento, se levantó del mar una suave brisa de la tarde. Serena, suave, como la infancia de un niño. Elías la huele, la traga, se pone de rodillas y dice, es Dios. Y lo era. Lo era. ¿Ves? Ahí está. No en el terremoto ni en la peste que estamos padeciendo, pero en el corazón del terremoto y en el corazón de la peste, lo suave que hay, lo imperceptible, la brisa, el niño que ahí nace, este es Dios. Y nos está naciendo un niño. No solo en la Navidad del calendario, en la Navidad del año 1990 hasta el año 2000. Ahí nos nace un niño. Y unos van diciendo, el terremoto, el apocalipsis, la crepitación universal. Y Elías dice, no, 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 no. Ahora, cuando tienes un sentimiento íntimo, cuando te creces por la sangre una esperanza, cuando en tu casa se ponen serenas las cosas, cuando el Belén de Navidad empieza a tomar forma en un rincón de tu habitación, entonces Dios está viniendo. En la brisa imperceptible, en la infancia del niño, está Dios. ¿Y esto qué quiere decir? En síntesis quiere decir que cada uno de nosotros hemos de meter dentro la inmensidad de la historia y sacar la consecuencia. Todo lo que llevo caminado son pasos de Dios que se me acerca. Y todo lo que me hace falta por caminar es Dios que me abre camino hacia allá. Y todos estos tumultos de mi vida y del mundo y estas cosas que están revolviendo los cofres de mi corazón, no es más que una preparación para que se abra al final el centro, el cogollo de cada cosa, se levante una pequeña brisa y yo entienda que Dios está allí. Esta es la teofanía. La teofanía se hace en la paz y en la infancia del corazón del hombre fiel a su tiempo. Y aquí las dos teofanías. Fidelidad al tiempo e infancia o brisa espiritual en el corazón. La segunda parte de la charla la vamos a dedicar ahora a esto. Hechos de los apóstoles, en el capítulo 9.2, es solamente una palabra, es muy bonito este hecho de los apóstoles porque normalmente se lee mal y a veces incluso se traduce mal, como este texto de la BAC que ha traducido de una forma que no me gusta. Dice así, es la conversión de San Pablo, leo la introducción 9.1, Hechos de los apóstoles. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, noten bien. Esto tiene importancia porque si se lee bien, es Moisés. Empieza el número uno y ustedes empiezan a escuchar pasos. Saulo, respirando odio contra los discípulos del Señor, no sienten a Dios que viene. Ahí la va a tirar del caballo ahora mismo. Pero es que la introducción me es bien puesta. Por el tumulto de Pablo que respiraba odio contra los discípulos, si oyes bien, en esta desazón de Pablo, detrás, en su fondo, en su voz, oyes unos pasos. Es Dios que se abre camino. Y ahora verás. Se llegó Pablo al sumo sacerdote, pidiéndole cartas de recomendación de los judíos contra los cristianos para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si allí hallaba quienes siguiesen este camino, esta es la mala traducción que luego diré, hombres y mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. He aquí los pasos de Dios. La continuación la saben ustedes. Recogió las cartas de recomendación para ir a las sinagogas y coger donde se reunían los cristianos y hacer prisioneros cristianos. Y Dios le pilla a caballo hacia Damasco. Lo importante es esta expresión. A fin de que, si hallaba quienes siguiesen este camino. Este camino no dice así. En griego dice ten odon, e odos en nominativo. Ten odon. Si hallase a aquellos que siguiesen el camino. No hay más que uno. El de aquel que dijo ego eimi, e odos. Yo soy el camino. Para un chino esto es inmediatamente transparente. Este es Tao. Tao, sin más. Todo es un camino. Para el chino, la historia, la geografía y el hombre son caminos. Un camino. Y la vida es un camino. Bueno, pues los cristianos recogen esta idea. Quién sabe de dónde les llegaba. Posiblemente de Alejandría. Y el redactor de los actos, San Lucas, que conocía bien el tema griego sobre todo. Nos dice que Pablo tenía cartas de recomendación para acabar con los cristianos. Y en vez de decir los cristianos, dice, si encontraba algunos de los que siguen el camino. Es decir, que los que están en camino son los cristianos. Ya podríamos terminar la clase. ¿Estamos en camino o en cuneta? Tenodón, qué expresión. ¿Y por qué no la subrayamos más? No, dice para perseguir a los cristianos. Para perseguir a los que siguen el camino. O sea que Lucas está pensando que los judíos no siguen el camino. Bueno, es un precamino, evidentemente, puede ir hacia Cristo. Pero para él, el cristiano, esto tiene importancia más que excluir a los demás, el cristiano es el que sigue el camino. Los cristianos parados no son cristianos. Porque ser cristiano, digo que Lucas no pone cristianos, no iba a perseguir cristianos, Pablo. Iba a perseguir los que siguen el camino. Lo del cristiano es aquel que sigue el camino. Bueno, pues los cristianos parados no son cristianos. ¿Y por qué no lo decimos? ¿Y qué es mejor entonces, seguir camino e ir dos kilómetros por delante o estar parado y quedar cuarenta años atrás? Bueno, pues los cristianos jerarcas persiguen a los que van por delante en el camino y no persiguen a los que quedan atrás. Lo cual quiere decir que Dios está con los que caminan y no con los que no caminan, aunque manden los que no caminan. Pero también quiere decir, y digo que termino porque con ello preparo la segunda parte, también quiero decir que si es verdad que ser cristiano es los que están en el camino, es decir, los que caminan, ya saben que el concilio cayó en esta idea, la iglesia es peregrina, entonces está claro que el cristiano, si camina, sabe que ir hacia Dios es un caminar, es decir, Moisés en el Éxodo. Y además sabe que si está en camino, cada paso que da es hacia la novedad, es decir, hacia la ilusión constante, hacia la brisa nueva y fresca, Elías. El Viejo Testamento es un camino hacia el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es todo él un camino. Y en el hombre en particular, cualquier momento de su historia es un paso de Dios que viene o de Dios que abre futuro. O también es igual, dicho en pasivo, cada uno de nosotros está dando pasos en Dios que viene y en Dios que abra futuro. Tanto si yo soy activo como si soy pasivo de Dios, aquí es exactamente igual la gramática. Retengamos pues esta idea que es muy fácil de entender. Si quieren una propina a esto del camino, es tan elemental, lo verán en la segunda parte, y es una de las visiones nuevas, nuevas pero ya ven ustedes que por esto traigo el libro, somos religión de libro nosotros también. Porque es que si no, uno podría partir por ahí y no terminaría y sería sospechoso de ir por malos caminos, que también los hay. Yo digo que no, ¿eh? Si es camino es siempre bueno. Lo que es malo es que no sea camino. Porque cualquier tentativa de caminar es buena, porque al final todos los caminos llevan a Roma. Mejor sería otra parte, pero ya en la Edad Media, como nuestros abuelos caminaban en la Edad Media hacia Roma, pues todos los caminos llevan. Es verdad, si tú te propones una meta verdadera, todos los caminos son buenos. Pero que sean caminos, ¿eh? Las cunetas no son buenas y las sillas menos. Los caminos. Insisto en que el Viejo Testamento intuyó esto, Dios a Moisés le aparece como un caminante, que bien Dios mismo, fíjate, yo le percibo como caminante sus huellas en la historia, y en Elías es lo mismo, es una brisa que se levanta y que se mueve por encima o por debajo y dentro de todos los contratiempos y avatares de la historia, viene una brisa suave y nueva como un niño en Belén y conoces a Dios. Bien, pues ya que esto es un camino, el Nuevo Testamento nos dice, justamente Pablo iba a perseguir a los que están en el camino, a los caminantes, los peregrinos. Ser cristiano es peregrino. Pues fíjense ustedes qué detalle más bonito y que digo que veremos después en la segunda parte. De entrada Cristo un día, como quien no dice la cosa, que era muy pillo, yo soy el camino, toma por aquí, a ver, yo soy el camino. Es decir, que los que cogen a Cristo y se sientan en Él, no están en Él porque Él camina. Los sentados no tienen que decirnos nada de Cristo, nada. Yo soy el camino. Ego e mi, e o dos, esta, o dos, yo soy el camino. Qué curioso que nuestras, nuestras gramáticas han cogido esta palabra, ¿eh? Meso dos en griego significa el método, la forma de hacer una cosa. Método, hay métodos de ser caminantes, caminar. Hay métodos de ser cristiano, pues caminar como cristiano. Y aquí los detalles, pues. Primero, Jesús, un día caminaba junto al lago de Tiberiades, caminaba. ¿Y qué es lo que hizo caminando? Pues que hacía camino, ¿sí? y empieza. Y encontró a dos que remendaban las redes, Pedro y Andrés, y los llamó. Y a otros dos, los hebedeos, y los llamó. Es decir, que el principio de la llamada al cristianismo se hace mientras Cristo pasa. Otra vez Moisés. Pero hay más, hay más. Y esto es San Lucas, que es un pillo. Ahora viene Navidad. ¿Dónde nace Jesús? Al borde de un camino, hijo de una madre y un padre putativo, que estaban en camino para empadronarse. La intención es evidente. De forma que Jesús nació al borde de un camino. ¿Sí? Y la humanidad que somos nosotros, y estamos ciegos al borde de un camino, como el de Jericó, somos los que pedimos a Jesús que nos abra los ojos y veamos al borde del camino.